UNETE A LA RESISTENCIA SOLDADO Es decir, el que mate a todos o el que sobreviva hasta el final Como se dan cuenta, aquí la clasificación va a ser por puntaje Ganará el que tenga más supervivencia durante la partida En pocas palabras, gana el que sobreviva hasta el final Si quedas en segundo lugar, es decir, si eres el penúltimo que queda hasta el final de la partida Quedarás en segundo lugar y así sucesivamente En este mapa solamente se juega Torbellino Así que, pues bueno, hay que empezar Aquí tenemos la ventaja ya que es un mapa bastante jugable Es un mapa que tiene muchas variantes y por lo tanto muchas posibilidades Vamos a empezar de entrada Aquí vamos a recolectar los suministros que nos tocan por nuestro lado Es muy importante que tengamos un despliegue mar y tierra Obviamente recuerda que esto es para una liga estelar, ¿ok? En liga, me parece que hasta liga plata todavía no puedes hacer despliegue mar Así que seguramente te tendrás que conformar con los suministros de tierra Y tendrás que salir rápido por mar, ¿ok? Vamos a empezar a pelear ahí los suministros Ya vemos que el otro resistencia ya me lo tope en el centro del mapa Posiblemente es un nivel muy alto, ¿ok? Vamos a seguir con la producción de caimanes Para empezar con la recolección de suministro marítimo Salimos a doble caimán Vamos enseguida a darle producción a nuestra avispa Para que también nos ayude a recolectar las cajas que nos hagan falta De ahí el otro caimán lo vamos a mandar a la parte superior de arriba Y seguimos explorando el mapa para llevarnos más contenedores Recuerda, en este modo es muy importante por no decir que Casi te juegas la partida si no agarras el contenedor gigante ¿A qué me refiero? Pues mira, si te das cuenta en este momento Durante la partida van a estar llegando contenedores gigantes Hay en este momento cuatro flechas amarillas en la partida Lo que significa que van a salir cuatro contenedores gigantes De hecho ya aparecieron, mira, ¿ya viste? Es muy importante que durante toda la partida estés peleando por los contenedores Ya que si tú le dejas el contenedor a tus rivales Posiblemente y muy probablemente te compliquen la existencia Afortunadamente nosotros nos llevamos ahí el contenedor de nuestro rival Y seguimos recorriendo el mar llevándonos más contenedores ¿Ok? Recuerda, en esta partida nos tocaron dos confes Y nos tocó prácticamente un resistencia más Así que se puede decir que la partida va bastante pareja Vemos que el desarrollo de nuestro amigo el confe verde Va bastante similar al de nosotros Nosotros ya en breve vamos a subir a cuarta en nivel 3 Y seguimos con la producción de tropas Vemos que el verde nos quiere pelear la caja grande Como les había comentado Es muy importante que no le des prioridad a tus rivales No dejes que se desarrolle Mira la mamada Ahí el pinche coyote se me escapó Y se vino para acá No pude agarrar el contenedor de ahí Pero vamos a seguir con la recolección de suministro por mar En lo que terminamos de pelear esa caja Que como se dan cuenta Ahí el pinche confe azul ya nos ganó esa pinche caja gigante Vamos a llegar ahí a pelearla A ver si el confe nos da la oportunidad de pelear ese pinche contenedor Vamos a ver, vamos a... Ojalá que sí Ojalá que sí Y... Posiblemente sí se logre recolectar Posiblemente A ver, a ver, a ver, a ver Llegamos F Ahí llegamos Vamos a pelear Vamos a pelear ese contenedor Vamos a derribar rápidamente los asaltos Luego el delta Y perfecto También nos llevamos el contenedor gigante de ahí Sublime Magnífico banda Magnífico Como yo les comentaba Es muy importante que le des prioridad a pelear siempre el contenedor ¿Ok? Aquí miren Vamos a seguir con el desarrollo de nuestra base Vamos a reventar una barraca Y vamos a poner un taller de construcción ¿Ok? En lo que seguimos Poniendo más centros de suministro Aquí yo te recomiendo que Pongas más de Nueve centros de suministro De hecho yo en esta partida me voy a ir a doce Porque La cantidad de suministro que ocupas Es bestial banda De verdad Crémelo Es bestial Así que bien En esta partida vamos a montar los suministros Que nos faltan No sin antes poner unas buenas defensas navales Para que nos hagan el paro Por si al verde se le bota la calabaza Y nos quiere atacar ¿Ok? ¡Venga! Ok bandita En este momento vamos a mandar un coyotico Vamos a mandar un coyotico ahí a la exploración de las bases Y vamos a seguir desarrollando nuestra base ¿Ok? Aquí ya el resistencia rojo Nos vino a explorar con un caimancito Vamos a sacarle otro Para detenerlo Y para seguir con nuestro desarrollo y producción de tropas ¿Ok? En este momento ya estoy subiendo a cuarte nivel 4 5 minutos de esta batalla Y vamos a ver que nos toca ¿Vale? Vamos a destrozar este pinche edificio Fábrica de vehículos Y vamos a poner un taller aquí Porque lo que ahora necesitamos Es expandir nuestras defensas ¿Vale? Vamos a subir de una vez Nuestras fábricas de vehículos Y vamos a prepararnos para un ataque ¿Ok? En este momento En este momento ya vamos a meterle candela a banda Para que sigamos con el desarrollo de esta partida Como se dan cuenta Acaban de caer otros dos contenedores gigantes Así que ¡A por ellos banduski! Como les decía bandita Es muy importante que tengas que agarrar esas cajas Esos contenedores Porque si tú se los dejas Tu rival no lo va a pensar dos veces Y tu rival sí que te los va a robar Así que recuerda Nunca le dejes los contenedores a tu rival Ni porque digas No es que yo pongo más y me des No No Si quieres jugar para ganar No le dejes los contenedores a tus rivales Y pelealos a muerte ¿Ok? Recuerda Recuerda Este consejo te va a servir demasiado Broder Demasiado Vamos a seguir poniendo nuestros centros de suministro Y vamos a continuar con el desarrollo de nuestra base Como te comentaba desde el inicio En este modo Es muy importante que le des prioridad A una batalla larga Que asegures bien tus centros de suministro Tus plantas de energía Tus edificios E incluso Que asegures bien tus talleres Talleres de construcción Así es ¿Por qué? Porque los talleres de construcción Te pueden salvar de una muerte inminente Como se dan cuenta Yo aquí voy a seguir subiendo Mis fábricas de vehículos Vamos a poner unas barraquitas Ya se la saben los seguidores de aquí Que a mi me encanta utilizar demasiado las defensas con barracas Ya que son bastante económicas Y aparte tienen buen blindaje Así que ya puse otras dos barraquitas Ahí en la parte delantera de mi base Para que me sirvan como escudo adicional Y ahora vamos a seguir con la producción de tropas Vamos a subir en este momento Para ir por Leviathan Esa pinche planta de energía todavía no está lista Pero unos segundos lo estará Vamos a notar como el pinche confe verde Ya venía por ahí Ya está mi planta de energía Muy bien Vamos a poner otra fábrica de vehículos Otra fábrica de vehículos especiales Y otra plantita de energía Así es banda Aquí si te tienes que poner a construir Como si fueras verdaderamente un sim Ok Ya está nuestra fábrica de camaleón Vamos a empezar con la producción de tropas Y vamos en este momento Pues a llevarnos este contenedor gigante Que tampoco el pinche azul no peleó Vamos a darle la exploración Vamos a meter aumento de exploración de vehículos Para que podamos explorar de una vez A los dos confes Y decidamos a cual vamos a atacar primero Porque así es carnal Así es El pinche Demon Mexica Va a atacar a todos A todos A todos Nada de estar jugando a tragar pinga Nada de estar jugando como rata Ahí en toda tu base No a la verga El pinche Demon Mexica Va a jugar a por todo cabrón Y bueno El azul se ve que tiene un desarrollo Más avanzado Así que De entrada lo que vamos a hacer Es ir a por el pinche confe verde Ok Vamos a ir a por el confe verde En este momento vamos a sacar a Leviathan Vamos a sacar algunas tropas Y con eso seguramente Y muy probablemente El confe verde muera Vamos a traernos a nuestra avispa Vemos que el pinche confe azul Ya tiene un desarrollo bastante rápido Bastante letal De hecho el confe azul Nos está explorando con un vikingo El confe azul se ve que tiene un nivel alto No me crean No me crean O una de dos O es un nivel muy alto O es un skill muy alta Porque si tiene un desarrollo bastante fuerte Por el otro lado El resistencia En este momento pues está sentado en la base No sé que está haciendo No lo he explorado aún Pero el resistencia la verdad es que no me preocupa mucho Me preocupa más la confe Así que vamos a cargarnos primero la confe Y luego vamos a ver que show Vamos a mandar este explorador en la parte de la montaña Nuevamente para tener más visión Y vamos a atraer a ese delta a las trampas Nuevamente posicionamos nuestros caimanes Ok En este momento seguimos con la producción de tropas Vamos a sacar camaleón Puerco, puerco Jagar, huabar Y vamos a seguir con la producción De nuestras tropas Ok Let's go Bandita, bandita Muy importante Quiero preguntarles Que tal les pareció Este torneo A mi A mi en lo personal A mi me pareció Un torneo bastante bueno Bastante interesante Desafortunadamente No pude terminarlo Pero si que varios jugadores Del clan Incluso por ahí La leyenda erótica Perra del mal La HM Se llevó su medallita Juego bastante perfecto Bastante bueno Pero Pues hay que volverlo a jugar Porque está muy bueno Está muy bueno este tor, banda Ok Vamos a mandar Nuestras tropas Por el contenedor gigante Que nuevamente acaba de aparecer Como les decía En este tipo de juego Es muy importante Que pelees los contenedores, banda Vamos a seguir con la producción De tropas Vamos a esperar a que Liberemos a Leviathan Y vamos a ir A por un comp Ok Tenemos exploración En la montaña Tenemos exploración Por el mar Tenemos ya unas tropas Que nos sirven de vigía Y ahí viene Solaris Cabrón Este pinche Solaris Es del azul Hijo de Lule Se me olvidó que el Solaris Es una mamada Que el Solaris No pueda ser afectado Por las trampas navales Ok Y aparte está fuerte Está fuerte ese Solaris Carnal A ver Oh la madre A ver si no me daña mucho A ver si no me daña mucho Porque me agarró Con las bragas abajo Ok Bueno al menos Nos llevamos el contenedor gigante Este güey viene por la fábrica de héroes Ok Está fuerte Está fuerte este blindaje Mira cuánto daño me acaba de hacer Mi única opción Es que venga Leviathan A parar ese ataque Tenemos tropas aquí Yo creo que vamos a atacar Primero al verde Y ahí viene Leviathan Mira Si me va a bajar Mi fábrica de héroes Si me la va a bajar Si me la va a bajar Si Ni modo Ni modo La perdimos Carnales Perdimos esa pinche fábrica de héroes Ni pedo Solaris está roto Ya ven para la banda Que dicen que no Mira 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 esto Y eso que tiene Aumento de defensa Este pinche Solaris Viene con aumento de defensa No viene con exploración De vehículos Imagínate No no Ya se nos fue Y aparte me quiere seguir dañando Mira Y si lo logró El hijo de la chingada Ni pedo Bueno Vamos a recuperarnos Hostia sigue aquí Hijo de la chingada Ya lárgate Chingao Me va a bajar una planta más Mira Hijo de puta Carajo Me daño Me jodió bastante el pinche Ya le metió exploración de vehículos Ahora si Ahora si está fuerte Ese pinche Solaris del azul El azul está muy fuerte Banda Muy fuerte No sé que nivel sea Pero si está muy Muy fuerte Bueno Vamos a seguir con el desarrollo De nuestra base Vamos a ir directamente Para cuarto nivel 5 Queremos ponernos a full A full puntos de mando Y bueno En este momento Ya vemos que traemos Algunas tropas aquí Vamos a ver Que daño le hace El pinche Solaris Al confe verde Y en este momento Vamos a prepararnos Para atacar Lo que pasa Es que no sé a cual atacar Yo creo que vamos a ir A por el azul Ahí déjame Mandarle una exploración Ahí con el fusilero Lo que seguimos Desarrollándonos Vamos a seguir Sacando más tropas Y vamos a traer A nuestro Leviatán En el centro Este pinche confe azul Tiene una exploradora Igual ahí en la montaña Vamos a mandarle otro Para acá Y vamos a ver A cual de los dos Atacamos Ok El pinche confe verde Ya perdió Su fábrica de héroes El azul se la bajó Está con escudo Tiene un taller adelantado Hostia Va para cuarta El nivel 5 Igual el azul Tendría que atacar Al azul Bueno Vamos Vamos a atacar Al azul Venga venga Se prendió esta mierda Pues Let's go Ok ok En este momento Vamos a atacar Al azul Vamos a dejar Un taller adelantado Por si la cosa Se nos complica Vamos a mover Nuestras tropas Y vemos que El pinche confe verde Ya me está explorando Con un cyclone Ok Ese cyclone Aguanta bastante Ya me exploró Vamos a seguir Produciendo A ver A pinche confe azul Viene con serafín Con cyclone A joder de este lado Ese pinche ataque Del cyclone Con el serafín Es muy molesto Y desafortunadamente Pues es lo que Casi todos Todos los weyes Lo hacen Pero afortunadamente Es fácil de parar Así que Pues vamos a traer Nuestras tropas Porque el pinche confe El confe verde De hecho mira Está aprovechando Vamos a meter Un aumentito Aviso de ataque aéreo Y en este momento Vamos a resistir El despliegue De ahí Del pinche confe verde Ok Vamos a prepararnos Ya viene a avispa Afortunadamente No viene con muchas tropas El confe verde Pero si que venía Como que en plan De fastidio Ahí Vamos a joder Al pinche confe verde Entonces se me hace Que esto lo está haciendo Para pelear la caja Así que Vamos a meter un bus Vamos a ir directamente Por esa caja Y vamos en este momento A seguir produciendo tropas Para que sigamos ganando Lugar ahí El pinche confe verde Ya está peleando la caja De hecho se la va a llevar Tiene un chingo de Zeus Que bueno que nos regresamos Que bueno que nos regresamos Porque si no Eso nos iba a complicar bastante Vamos a adelantar Este camaleón Esa pinche caja Ahí se la llevó El confe verde Se me hace que nada más Venía por la caja Y se va a ir Pero nosotros vamos a aprovechar Para tirarle un nucazo En toda la jeta Al pinche confe verde Mamón Y que se vaya a la verga Tomala papu Ok Vamos a reventar Al pinche confe verde Banda de una vez En caliente Ya que vemos Que aparte de que está débil El wey vino nada más A fastidiarnos Así que se vaya a la verga Vamos a por él Vamos a dejar Algunas tropas ahí Para que también nos llevemos Ese pinche contenedor gigante Y vamos a seguir Con el desarrollo De nuestra base En este momento Vamos a ir Por nuca No Aguanta aguanta Vamos a ver Como va la vaina De este lado Vamos a adelantar A un camaleón Ok Y viene En caliente El ataque Se prepara Se prepara Vámonos Recuerde Mandita Recuerden Lo que estás viendo Ahora es el Free for all Cuatro jugadores Todos contra todos Así que Esta es una partida Que me tocó a mí Jugarla Me tocó Pues bueno Me tocó en este momento Dos confes Y un resistencia Como rival El resistencia Pues no se le ha visto En toda la partida El confe Pues el pinche verde Me quiso joder ahora El pinche confe azul Es muy fuerte Y de entrada Venimos ya por el Pinche confe verde A la verga Papu Ok Venimos con leviat Hijo de lule Ya vemos que también Viene el confe azul Atacarnos Retirada Retirada Ok Ok Rápidamente Vamos a adelantarnos Con doble muro Vamos a detenerlo Con muro Este pinche bastardete En lo que llegan Nuestras tropas Ok Vamos a meter Construcción Para que estos Estos muros Se levanten Pero como mi pinga Ese pinche Cerberus Como corre Cabrón Este güey Le está metiendo Exploración Ok Vamos a posicionarnos No sé que nivel es Pero el pinche confe azul Está muy fuerte Vamos a posicionarnos Rápidamente Ya el pinche confe azul Entró exactamente Por donde queríamos Ya vienen también Nuestros otros jaguares Vamos a prender El otro camaleo Vamos a desplazarnos Vamos a posicionarnos Y viene el leviatán Leviatán va a tirar En Lucaso En breve Banda 3 2 1 Pelas Hostia puta Como aguantó Como aguantó Afortunadamente Logramos retenerlo Logramos detenerlo E incluso Logramos retrocederlo Perfecto Vamos a presionar En este mismo momento Vamos a contraatacar Nosotros Venga Dejamos al confe verde Sin tropas Y lo dejamos Con algunos edificios Menos Y en este momento Vamos a atacar Al pinche confe azul Para que el mierda Le baje de huevos Ok Vamos a seguir Con la producción de tropas En este momento Estamos persiguiendo Al pinche confe azul Estamos aprovechándonos De su ataque fallido Ese ataque Si no hubiera puesto Los muros Me jode carnal Me jode Completamente El pinche resistencia Quien sabe que carajo Está haciendo No se le han visto Ni las luces Ahora vamos a ver Como el pinche confe Retrocede Nos quiere retener Ahí Fíjate que el confe azul Está muy muy fuerte O sea El pinche confe azul Está muy fuerte Vamos a retroceder Nuestro leviatán Para que no le hagan daño A las antiaéreas Vamos a posicionar Nuestros jaguares Un poquito más adelantados Vamos a comprender Nuestro pinche camaleón Vamos a adelantarlo Un poquillo Y vamos a seguir Contraatacando al confe azul Para que de una vez muera Se ve que de hecho El confe azul Tiene la mitad de la base Se me hace que en este momento El pinche resist Lo atacó por mar Y el pinche azul Se desesperó Y por eso Quiso atacarme a mi Yo creo eso Yo creo eso No sé si sea verdad En este momento Vamos a utilizar Un hawk Para explorar A los rivales Y mira De hecho El confe azul Está perdiendo edificios De su base El pinche confe verde Está como si nada Mira Vamos a explorar Al resis De una vez El resis Tiene camaleón Edificio Hostia El resis Está preparando Nunca wey Ok Pues era mínimo 20 minutos de la batalla Y no se le había visto Ni rastro al resis Entonces Pues aquí la pregunta Es para quien va a ser El nucazo No creo poderle tirar Esa pinche nuca Con los halcones Entonces vamos a hacer El plan B Y es directamente Irnos a atacar Al pinche resis Ok Venga Construcción avanzada Vamos a poner otro taller Y vamos a prepararnos Para resistir otro ataque Por si la cosa Se nos complica Vamos a acabar De aniquilar Al pinche confe azul Que estaba desarrollando Muy bien Muy bien Y vamos a Contraatacar De una vez Al resis Ok Vemos que el resis Ya lo estaba volando Con algunas tropas De tierra Bueno Vamos a poner Otros edificios Aquí mira Otros centros De suministro Planta de energía Muy bien Vamos a traer Nuestras tropas Y vamos a Contraatacar De una vez Al resis Ok Van pasando 20 minutos De la batalla Banda El azul ha muerto El azul repito Ha muerto El azul se veía Que estaba bastante Fuerte Afortunadamente Con el ataque Del resis Rojo Y el mío Que prácticamente Yo me encargué De todas las tropas Que tenía Pues bueno El confe azul Está fuera De esta partida Banda Let's go Ok En este momento Vamos a desplazarnos No sé a cual De los dos Atacar Si al resis O al confe verde Pero seguramente Ahorita lo vamos A averiguar Ok Vamos a seguir Con nuestro desarrollo De nuestra base Uh la la De maravilla El pinche Nukazo Se lo tiraron Al confe verde Eso está super genial Nosotros vamos a levantar Otra nuca Y en este momento Vamos a prepararnos Para un ataque Porque mira El resis Ya está aquí Vamos a prender Nuestro camaleón Y vamos a esperarlo Justo aquí En la montaña Afortunadamente También traemos Al leviatán Así que aquí La cosa viene suave Viene rica Viene deliciosa Vamos a meter Un aumento De ataque común De una vez Para esperar Al pinche resis Vamos a meter El nukazo Ahí mira De leviatán Y vamos a ver Que daño Le ocasionamos A este brother Ataque común Papas Logró retirarse Con el chiste Y logró retirarse El resistencia Muy bien jugado Por parte de la resis Ok Vamos a posicionarnos Vamos a pelear La caja de ahí De enfrente De la base del verde Y vamos a venir A presionar Al pinche resistencia Que logró retirarse Pero nosotros Taremos todo Nuestro escuadrón De tropas Así que no hay pedo Vamos a producir Nuestro pinche nukazo Y ahora mismo Nos vamos a llevar El contenedor gigante De ahí Vamos a mandar Estos puerquitos Para acá Para que vengan A pelear En lo que nosotros Vamos a agarrarnos A putazos Con el pinche resistencia Ok Viene Viene Enfrentamiento Manda Let's go Leviatán Contra Leviatán Ok Si viene el enfrentamiento Vemos que Leviatán enemigo Lanzas a nukazo Nuevamente Logramos retroceder Logramos retroceder El enemigo Contra ataca Manda avispa Está atacándonos Con Leviatán Tenemos que hacer Que nuestro Leviatán Retroceda Lo perderemos Lo vamos a perder Banda hostia Pero que coño Que nivel es este Wey Perdimos a Leviatán Coño En este momento Este brother Lanza todas las tropas Dentro de la nube Para dañarnos Vemos que aún Traemos a topo Y nuevamente Nuestro ataque Repelido El resistencia Retrocede Retrocede Cuando ve Que el confederado Va a contratar A él Ok En este momento Estamos en aprietos Banda Hay que meter Producción común Y hay que seguir Sacando más tropas Para sacar Y para poder resistir De una vez Lo que se viene Logramos salvar A nuestro topo Al parecer Así que Este nucazo Se lo vamos a tirar Al pinche resist Que está de mamón Y en lo que Vamos a seguir Sacando tropas ¿Vale? Muy bien Esperemos un poquillo Esperemos un poquillo Que la cosa se complica Banda Ahí nuestro topo Acaba de Padecer Acaba de morir En batalla Ni pedos Hace lo que se puede Vamos a poner El contenedor gigante Que acaba de aparecer Justo delante De nuestra base Y este nucazo Este nucazo Se lo tiramos Al pinche resist Para que le baje De huevos Ok Han pasado 23 minutos De la batalla Banda Y esto está Super chingón Esto está Super interesante Esto está Super picoso Esto Esto es una batalla Super chingona En 5 4 3 2 1 Que pum Hostia Tiene buen blindaje El pinche resistencia Rojo eh Hijo de la chingada Quien sabe que nivel es Pero bueno Seguimos con el desarrollo De tropas Seguimos produciendo Seguimos elevando Nuestros pinches Fábricas De vehículos Seguimos produciendo Nuestros jaguares Con camaleón Y ahora mismo Vamos a ir por Leviathan Nuevamente Tenemos algunas tropas Acá Nuevamente Vemos que el pinche Confe está haciendo Confe está haciendo la mamada De sacar Cyclone Y Seraphine Hay que retroceder Un poquillo Para que este wey Venga a morir Con su ataque mamón A la madre Ahora el pinche resistencia Digo El pinche confe verde Viene a contraatacar Banda Estamos bastante jodidos No tenemos tropas Para resistir Hay que meterle ¿Cómo lo hacemos? Ah pinche confe Retrocedió LOL Ok La mamada Hostia Si me hubiera atacado Me jode Ok Vamos a seguir Aguantando Este pinche ataque Banda Nos acabamos de llevar El pinche contenedor Gigante de ahí De la parte De la montaña Vamos a seguir Produciendo tropas Vamos a traernos Este jaguar Para acá Ok Full producción Nos espía Con el vertex Este wey Es nivel bajo El verde Es nivel bajo Cayo muy fácilmente Vamos a sacar Otro nucazo En este momento Yo creo que se lo voy a tirar Al Pues de una vez Al resist Para joderlo más Porque el resist Ha estado toda la partida Sin molestias Yo creo que el pinche resist Necesita otro ataque Para que de una vez La palme El hijo de la chingada Muy bien Vamos a Vamos a poner Un taller de construcción Banda aquí Si Volamos este Y metemos taller de construcción Para que el pinche Confe verde No nos esté jodiendo La partida Por esa parte De la montaña Ok Seguimos con el desarrollo De tropas Vamos a ir a mandar A llamar Al Leviathan Y vamos a seguir produciendo Jaguares Puerquitos Camaleones Y demás mierdas Tenemos un pinche halcón Ahí Ok Esto está interesante Esto está picoso Banda Vamos a seguir con el desarrollo De nuestra base Y en este momento Vamos a mandar Este halcón No, no, no En este momento Vamos a poner unas barracas Mira Para detener Al confe verde Y vamos a meter Doble hilera de muro Ok Así es banda Así es Así es Estás viendo Al pinche demon mexica Jugar a modo rata Pero es que el modo Lo amerita Que se viene por acá Tenemos vertex El pinche confe Ya se dio cuenta Donde tengo la nuca Ok Ok O esas Esas pinches Defensas navales O no sirven O tienen buen blindaje Esos pinches vertex ¿Eh? Porque Aguantaron bastante ¿Eh? Muy bien Vamos a seguir produciendo Tropas En este momento Acabamos de sacar Otro hawk Vamos a darle La exploración Al pinche confe verde A ver que es lo que tiene Recordemos que Al confe verde Ya le había caído Un nucazo Ok En breve Vamos a mandarla Ostia puta Mira lo que tiene Este men Tiene un desmadre De tropas El pinche confe verde Se volvió a levantar Vamos a explorar Al resist Vamos a explorar Una vez al resist Ok Tenemos cajita En el centro Ok Vamos a pelearla Vamos a esperar A que llegue Nuestro halcón Ok Vale vale Vemos que el resist Se ve que está jugando Con todo el poder Aparte de que es nivel alto Si le está metiendo galletas Se volvió a levantar Como si nada Vamos a pelear El contenedor gigante Que va a caer aquí Van Duskim Y en este momento Nos vamos a seguir preparando Ok Ya tenemos bastantes tropas Nuevamente Tenemos puerquitos Tenemos camaleón Tenemos fusilerico Vamos a posicionarnos Vamos a adelantar Nuestro camaleón Y vamos a prepararnos Para resistir El ataque Que nos va a hacer El pinche confe verde Que venía Ostia puta Ok Vemos que El pinche resist Viene de carroñero Vamos a detenerlo Nos va a bajar Nuestro edificio De nucazo El pinche resist Viene con la táctica De embestida Estampida De jaguares Ok Vamos a detenerlo De este lado Mira Afortunadamente Traemos tropas Vamos a posicionarnos Para poderlo esperar Muy bien Vamos a prender Nuestros camaleones Y en este momento Vamos a contraatacar Banda Vamos a ver Que hace este pinche resistencia Hijo de puta Ok Ok Vamos a detenerlo Ahí Estamos posicionados Vamos a levantar Este pinche camaleón Nos va a bajar De esos tres edificios No hay pedo Viene también Con leviatán Este perro Que bola Ok Viene Viene Vamos a aventarlo Un nucazo Ahí en toda la pinche Jeta Para retrocederlo Ok A la mierda El pinche El pinche confe También nos está atacando Banda A ver A ver Vamos a ver Como paramos esto Ok Vamos a posicionarnos Vamos a adelantar Nuestras tropas Carajo 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 Hay que retroceder Hay que retroceder Se viene Ataque de vertex Muy bien Ok Estamos en problemas Estamos en problemas Vamos a mandar a sacar Más fusileros Para tener visión Ahí en la parte de arriba De la montaña Vamos a traernos Todas nuestras tropas Y de una vez por todas Vamos a matar Al pinche confe verde De mierda Ya que de una vez se muera Porque nos está dando Muchos problemas Vamos a meter Recuperación común Para que nuestras tropas Aliviane nuevamente Y aquí vamos a Pues yo creo que vamos De una vez a darle muerte Al pinche confe verde Porque ya me cago Ha estado sobreviviendo Como cucaracha Y El muy cabrón Mira Nada más Ataca Y se retrocede Ok Vamos a tener Nuevamente Unas espías Hay que tener espías Por el mapa Para saber Si nos quieren atacar Nuevamente Lo más probable Lo más probable Es que el pinche Resistencia Nos quiera joder La vida Otra vez Vamos a controlar Nuestros camaleones Para que no se vean Los diez mil Camaleones Ahí todos amontonados Todos a lo pendejo Ok Le aventamos El nucazo Estamos partiendo La madre Al pinche confe verde Super bien Muy bien Vamos a seguir avanzando Carnal Hay que pushear Hay que pushear Para adelante Para adelante Para adelante Se viene el contraataque El confe verde Ha sacado torrents Muy bien Ahí ponemos las torretas Ya nuevamente Camuflajeadas Con nuestra nube De camaleón Nuestro leviatán Está sufriendo bastante daño Vamos a levantar Más tropas Hacia adelante Vamos a contraatacar A ver si podemos salvar A leviatán No, no, no Nos lo bajó Con el ataque de los vertex El resistencia Nos está atacando por mar Nos va a hacer bastante daño Ya que esos lagartos Vienen Hostia Están fuertes los lagartos Se metieron directamente Al hueco Son tres Cuatro Cinco Joder Cuatro Cinco Ok Vamos a seguir atacando Vamos a posicionar Nuevamente nuestras tropas Vamos a matar De una vez Al pinche confe verde Ahorita veo Como paro Al pinche resistencia En este momento Ya tenemos Al pinche confe verde Hostia Me está jodiendo Bastante el resist Coño Nos está jodiendo Bastante el resist Banda Nos está jodiendo Bastante Bastante por mar Nos está bajando Muchos edificios Vamos a posicionarnos Nuevamente con nuestros jaguares Con nuestro camaleón Vamos a atacarlo Vamos a tratar De retrocederlo Ahí en lo que ponemos Algunas defensas navales Para que no pueda avanzar Este wey Ok En este momento Seguimos destrozando Al pinche confe verde Que ya está muriendo De hecho creo que se está volando Si Se está volando Vamos a pelear Ese contenedor gigante Y vamos a resistir Ahora si Este ataque Que nos está haciendo El pinche resistencia mamón Este modo Es así Carnales La verdad es de que Es como si fuera Un pinche Una pinche Una pinche pelea De alimañas En la que ganará El alimaña Más rastrera La que alimaña La pinche alimaña Que más resista Los ataques devastadores Ahí tuve que cancelar Mi topo Porque mira Está a punto De perderlo Y en este momento Tenemos tropas Aquí yo creo que Ya con estas tropas Vamos a ir a contraatacar Al pinche resist rojo Carnal De una vez a la chingada Le queda solamente Un lagarto Este pinche resist Nos jodió bastante Vamos a poner Nuestra fábrica De héroes arriba Ya que es muy difícil Que la encuentre ahí Y vamos a pelear El contenedor gigante Que acaba de aparecer En el costado Con estas tropas Yo creo que vamos a ir A pelear este contenedor Y vamos de una vez Ir a causarle Demasiado daño Al pinche resistencia mamón Que nos quiso atacar ahí ¿Ok? Vamos a sacar otro halcón Para tener visión En este momento Tenemos buen desarrollo De la base Vamos a rematar Nuestro taller Vemos que el pinche resistencia Ya venía nuevamente De piraña De este lado Vamos a detenerlo Y vamos a contraatacar Venga, venga, venga Ese levantar Está a punto de morir No sé qué es lo que quiere hacer Seguramente Pensaba que el confe verde Seguía vivo Pero lo acabamos de volar Perfecto Ok Por este lado Vamos a sacar más tropas Vamos a prepararnos Y vamos a Vamos a atacar De una vez por todas Al pinche resistencia rojo Que es el que ha estado Mamando la pinche corneta Ok Nos vamos a posicionar Venimos con ataque De vehículos Y vamos a posicionarnos Super chingón Para bajar de una vez Al pinche resistencia rojo Banda Ok Venimos con topo Estamos haciendo bastante daño A sus fábricas Nuevamente vamos a adelantarnos Un poquito más Aquí hay que dañarle Lo que más se pueda Porque El pinche resist Me parece que no tenía tropas ¿Eh? O sea con la mamada Y creo que no tenía tropas Ok Vamos a subir Por Leviathan Vamos a poner Vamos a poner A ver A ver A ver A ver A ver Puto de reno En el centro Ya vemos que Ya vemos que el resist Viene llegando ¿Eh? O sea ¿Quién sabe dónde carajo Andaba? Ya viene llegando el resist Nosotros estamos bien Posicionados Si viene batalla De nubes El resist Está entrando Directamente a mi nube Le vale una pinga Que tenga la nube Activada Dijo Dijo A mí me la suda Mira, 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 mira No, este, 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 este Pinche resist Super mamó Se super mamó Ok Entró directamente a nuestro nube Eso es suicidio Le valió 3 metros de pinga Ok Al parecer ya tenemos la batalla Ganada Banda Ok Este pinche resist Está aguantando Pero Hostia Si que es nivel muy alto Porque mira A pesar de que se aventó Al suicidio O sea Logró hacerme daño Con la broma Vamos a bajarle Ese pinche cuartel Con el topo Banda Ay wey Todavía tenía tropas Bueno Vamos a Seguir destrozando Las tropas que quedan Y vamos a bajarle El pinche cuartel Con el topo En lo que seguimos Produciendo tropas Banda Ok Vamos a posicionarnos Vamos Hostia Perdí a topo Si bajé el cuartel No wey Bueno Vamos a seguirlo dañando Afortunadamente el resi Se quedó ahí Como que en plan Eh Hacer lo que pueda Ahí vemos que tiene Algunas tropas Distribuidas por el mapa Logró detenerme Este wey Es nivel alto Este wey es nivel alto Te lo apuesto Porque tiene mucha pegada Imagínate si yo me hiciera Ese pinche ataque Tan suicidia Tan suicida F Si que lo hubiera palmado Vamos a levantarnos Vamos a poner más centros De suministro Porque se viene la pelea estelar Resistencia Contra resistencia 33 minutos De la batalla Banda Nuestras tropas Siguen llegando Siguen llegando Vamos a posicionarnos Vamos a posicionarnos ahí Vamos a prender nuevamente Nuestro pinche camaleón Digo a la verga Y vamos a volver a atacar Al pinche resi rojo Que es el que nos está Jodiendo un poquillo Vamos a ir por el contenedor gigante De ahí nuevamente Y aquí Vamos a contraatacar Vemos que el pinche resi Quiere sobrevivir Quiere levantar torretas Para que yo las derribe Justo en su cara Ok Pues vamos a contraatacar Vamos a elevar Nuestro camaleón A la madre Como pega esa torreta Vieron Mames Ya quisiera que mis torretas Pegaran así Wey Ok Vamos a ir por el contenedor gigante De aquí Por el contenedor gigante Del centro Y por el contenedor gigante De arriba Vamos a seguir dañando Al pinche resi Que ha reparado su cuartel Oh Se viene nucazo wey Que boom No se donde carajo Tiene la nuca este wey Pero si que nos ha dañado Bastante nuevamente Que levantarnos Banda Es lo que yo te decía Estas batallas salen muy caras Muy caras Porque por ejemplo Para mi Para mi Que soy nivel 22 Enfrentarme contra niveles Muy altos Es muy caro Banda Es muy caro Jugarle así Imagínense Cuanto boost He gastado Durante toda la partida Afortunadamente Ahorita estamos Uno contra uno Resis contra resis Ese pinche resis No se que nivel sea Pero si se que es muy fuerte Vamos a levantarnos Rapidamente 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 Que comience la fiesta Mesa Mesa Ok Vamos a seguir atacando Al pinche resis Mira Recuperos Ahí está la nuca Ahí está la nuca Papi En lo que Seguimos dañando Este pinche edificio Vamos a llevarnos El contenedor gigante Ok Perfecto Vamos a bajar Su cuartel Banda Hostia Como aguanta Que nivel será Hagan sus apuestas Banda Hagan sus apuestas Recuerden Este es el nuevo modo Free for all Cuatro jugadores Me encanta Me encanta Me encanta Ok Vamos a continuar Con esto Acabamos de destrozar El cuartel Del pinche resis rojo Acabamos de bajar Esa nuca Que el wey Seguía produciéndola O sea Estaba de aferrado O sea Con la broma Y yo creo que el wey Si le estaba metiendo candela Vale Esto Esto ya es el final Bandita Ya no creo que se pueda levantar El wey ese Aparte de que Pues bueno Vamos a explorar Vamos a explorar A los demás rivales Para ver si Si de alguna manera Todavía podemos dañarles O todavía se lograron levantar Que no creo Pero más vale prevenimos Ok En este momento Ya estamos destrozando Completamente Al pinche resis rojo Let's go A saco abejita Efe Ok Vamos a meterle Un poquito de velocidad A esta vaina Banda Vamos a adelantar Un poquito aquí La batalla Porque esto ha llegado A su final Ya nada más Quiero ver Con quien Con quien Estábamos jugando Porque La batalla fue Muy Muy intensa La batalla fue Muy intensa Bandus Que afortunadamente Logramos Hostia mierda Que es lo que tiene Aquí este wey Carajo Bueno vamos a aventarle Un pinche en un caso Para que se relaje Ok Muy bien En este momento Pues ya estamos En la parte final Bandus Que vamos a meter Aumentito rojito Ya para no gastar Cuidar la economía Ya se la saben Y en este momento Vamos a seguir Bajando Esos pinches edificios Que el resis rojo No se porque sigue jugando Ya está muerto ¿Verdad? Pero Pues yo creo que igual Hace lo que puede Ok Bandita Así les comparto Esta batalla Vamos a esperar Un momentito Lo que terminamos De una vez Que el pinche resis Sigue jugando Ok Un comandante Nunca se rinde Sublime Ok Vamos a esperar Un momentito Banda Déjenme decirles Que este torneo A mi me gustó mucho A mi me gustó mucho Se me da muy bien Se me da muy bien Este tipo de combates Bastante llenos de acción Bastante entretenidos La verdad es de que me encanta Pero Pues si puedo decir Que es muy caro Es muy caro Yo me gasté Muchísimos aumentos Y la verdad es de que Hostia Pinche resis Sigue jugando LOL Bueno La verdad es de que Pues bueno Al menos nos llevamos La victoria Desafortunadamente No creo que me de tiempo Terminar Ya que han dado Muy 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 ocupado Pero vamos a echarle Las ganas Para ver si podemos Terminar Bandusky En este momento Pues ya solamente Estamos esperando Bajar todas las defensas Navales de este man Así que vamos a esperar Un momentito más Ahí con nuestros Jaguares Ya le estamos dañando Va a venir Leviathan Y vamos a bajar De una vez Todas las defensas De malos Ok Vemos que esta abejita Si estaba fuerte Ah mira como pega Ya fue la abejita Y aún así La quiso salvar Este vato Esta es la pura Mamada Muy bien No le dicen Demon De pura casualidad Este pinche resistencia Ok Ya vemos que Ya es la parte final Bandusky Ahí vemos como La abejita Quiere Quiere escapar Escapó De hecho Escapó Vamos a bajar Esas defensas navales Una con la ametralladora Y otra con el Nukazu Muy bien Ya es la parte final De este combate Banda Vamos a mandar Ahí el Nukazu Perfecto Esta pinche abejita Sigue dando guerra No muere Ok Bueno Ahí está Todo está Hecho Vamos a ver Quien era Déjenme saber En los comentarios Que tal les pareció Esta batalla Ok Victoria Y eran Hostia Olimpo Latino Hostia Maté un compañero Tequila y mezcal 23 era el Milbori Y el 23 El azul Era Tristánicos Pinche Tristánicos Este güey Está fuerte Dicen que tiene Skill 18 Full Dicen Y aparte No así se vio Porque su solar Estaba rotísimo Milbori Mi carnalito Milbori Pues igual Ya se le conoce El tequila y mezcal Hostia Estaba fuerte Bien bandita Así nos fue En este torneo Recuerden Déjenme saber En los comentarios Que tal les parece Ok Recuerden que siempre Los voy a estar leyendo Yo Yo fui Demon Mexica Y así nos fue En esta victoria El día de hoy Esto es Ah pinche pendejo Del Tristánicos Y el tequila mezcal Era los más fuertes Ok Esto Esto es Con madres Un abrazote Desde su amigo Demon Mexica Saludos Bandita Y Que estén muy bien Let's go Únete a la resistencia Soldado Suscríbete A la resistencia Y así nos fue Juntos Tres Tres Tres